Estamos hablando de los cortes de ruta, al menos por ahora una tensa calma se puede llegar a decir, pero ¿qué puede llegar a pasar? ¿Pueden volver? La pregunta es si vuelven los cortes de ruta, porque, a ver, ¿cuál es el motivo para volver a cortar? Ninguno. No hay ningún motivo, digamos, ¿sí? Volvieron en la Quiaca, pero volvieron en la Quiaca solamente porque la provincia tomó algunas medidas, ¿no es cierto?, en los otros cortes, hay que recordar que hubo un operativo grande, ¿no es cierto?, que se hizo en Purma Marca, en la zona de Tilcar, o sea, más de 400 efectivos policiales. Ahora, no podemos tener 400 efectivos policiales controlando que no se corte, ¿cuál es lo que hay atrás de esto?, ¿cuál es la motivación ya? Todos decíamos, va a llegar hasta las elecciones porque tienen un tinte político muy grande. Bueno, pasaron las elecciones, ¿van a volver en serio? Aparte, el día domingo, 4 de la mañana del día lunes, vendría a ser la madrugada del lunes para dar más precisión, hubo un operativo importante policial. Se desarmó lo que había ahí, que era una carpa, ¿no es cierto?, donde pernotaban, donde guardaban cosas, y lo que se encontró también, encendió todas las luces de alarma, ¿no? O sea, combustible, bombas Molotov, botellas para hacer las bombas Molotov, con los trapos, lanzas que tenían una punta de cuchillo en la punta, gomeras, o sea, todos los elementos como para resistir un posible embate, digamos, de la policía para desalojar. Ahora, o sea, realmente son momentos de tensión que, volvemos a la pregunta original, ¿tienen algún tipo de motivación? ¿Cuál es el corte? ¿Es problema de la constitución? Ya está absolutamente claro, no hay nada con los originarios, y aparte ya está en la corte. Ya hasta el fiscal, el procurador de la corte, Esteban Riggi, dijo, la corte va a analizar el tema. O sea, ya lo tiene la corte, ¿qué es la que va a definir? ¿Es constitucional o no es constitucional? Ahora, ¿qué? Si la corte dice que se van a alzar contra la constitución, también van a seguir los cortes. Tenemos que tener un país donde tenga una lógica, donde se acate por lo menos lo que dice la normativa. Bueno, Jujuy está expectante de nuevo con este tema. Hemos perdido muchísimo. Toda la temporada invernal se ha perdido, en gran medida, digamos, ¿no es cierto? Se ha hecho un daño económico a la provincia muy grande, el daño de posicionamiento que se ha hecho a la provincia, porque hoy Jujuy pasa a ser noticia por los cortes. No, no vengá a Jujuy porque está la ruta cortada. Lo que ha costado lograr, ¿no es cierto? Ser un destino turístico de la manera, y hoy, lamentablemente, por este tipo de situación, donde ya todos los que quedaban hasta acá, seamos sinceros, era toda gente de afuera. Ya no había ningún originario, nadie del local, todo el mundo se ha abandonado. Están en otra instancia de diálogo. Los mismos docentes están en una instancia de diálogo absolutamente distinta, reunidos en paritaria. O sea, no hay ningún motivo para que Jujuy no recupere la normalidad en esto. Pero bueno, lamentablemente, hoy estamos marcados, ¿no es cierto?, por alguna intencionalidad política, y pasa lo que todos estamos viendo. Por eso volvemos a la pregunta, ¿hay motivo de corte? Absolutamente no. Bien, Alberto, muchas gracias. Hoy, jornada de Sin Límites, ¿qué nos podés adelantar? A las 14 horas. Vamos a analizar un poquitito lo del domingo, ¿no es cierto?, le vamos a dar un punto de vista a esto. Pero después también vamos a conversar con Alejandro Zafarón, un consultor internacional, una persona que conoce bastante de la política internacional y de la situación regional, para ver si este fenómeno Millet es un fenómeno que lo podemos extrapolar a otras jurisdicciones de Latinoamérica, qué está pasando, cómo viene la corriente, por qué ganan las oposiciones más que nada. Bueno, me parece darle una vuelta de tuerca interesante, cosas que hoy no se están hablando tanto, digamos, y tratar de salirnos de la normalidad que estamos todos hablando en el día a día, ¿no? Perfecto, Alberto, entonces nos vemos en un rato. A las 14. Gracias.